Yep, ¿qué pasa chavales? Soy Avisal y estoy aquí en un nuevo... Bueno, os preguntaréis... Avisal, Avisal, ¿a qué viene esta frustración? ¿A qué viene esto? Bueno, bueno, os comento, os comento. A ver, como ya sabéis, yo me estoy subiendo todos los especialistas al máximo nivel. Ya lo sabéis, si veis otros capítulos míos, veréis que los tengo todos, absolutamente todos, absolutamente todos, menos el señor Prophet. ¿Vale? Hasta ahí viene. Bueno, salió el parche y digo, va, pues me voy a subir el Prophet, que me queda nada y menos. Y aquí llega la complicación. El fallo. La habilidad, el fallo. ¡Ay! Para conseguir el casco Ciberpunk, tienes que matar rápidamente a dos enemigos tras usar fallo dos veces. ¿Vale? A ver. ¿Quién sería el hijo de la gran? El hijo de la gran. Putísimo, así de claro. Que haría esta habilidad. O sea, llevo, os lo juro, desde que salió el parche, desde que salió el parche, sobre todo este fin de semana, jugando a tope, horas y horas, jugando con el mierda Prophet, intentándome sacar las mierdas doble baja, la mierda doble baja asquerosa, después de usar el fallo. He probado en dominio, he probado en duelo por equipos, he probado en enlace, he probado en capturar la bandera, he probado en extremo, he probado casi todo, casi todo he probado. Y no hay cojones, no tengo cojones de sacarlo. Digo, yo no sé si es que ya soy un paquetón, pero yo es que yo no lo entiendo. Ha coincidido, ha coincidido que ha salido el parche, la gente que ha comprado el parche, pues suele ser gente ya con un nivel, y juegas con gente un poquito mejor, y cuesta un poquito más sacarse las cosas, la gente es mejor. Se nota, se nota mucho que la gente es más buena, yo no sé si será por eso que la gente más experimentada se ha comprado el parche, o es que yo he bajado el nivel, o es que yo no lo entiendo. Pero es que esto no tengo cojones a sacarlo, o sea, estoy frustrado, estoy asqueado, asqueado, te lo juro. Me he sacado todos y me lo he pasado de puta madre con todos, con todos me lo he pasado de puta madre. Menos con este, este estoy frustradísimo, frustradísimo. Y me queda esto, y luego me queda la triple baja, pero es que esto ya me lo sacaré, porque es facilísimo sacárselo. La doble baja con la tempestad, eso sí que me lo voy a sacar y lo tengo clarísimo, pero es que esto no tengo huevos, no tengo cojones. No tengo cojones. Y por la noche ayer, soñando, porque ya sueño hasta con el puto profe de los cojones, soñando, pensé una cosa que a lo mejor me viene bien. Que es meterme en Nuketown, que es muy a saco, es Nuketown, y si puede ser, baja confirmada. Tengo que sacarme las patch, las patch, ya no sé ni hablar. Sacarme las chapas, todas las chapas posibles, robarlas. Robarlas, porque cuando más chapas coges, más rápido cargas la habilidad. Eso, junto, junto, la hipercarga, la habilidad esta, que te carga más rápido el especialista. Puedo tener más oportunidades en Nuketown, que es más a lo loco. A ver si de puta chorra como me saqué la otra. O sea, tengo, hay que hacerlo dos veces. Una ya me lo saqué, o sea, uno me lo saqué, ves, como veis, uno de dos. Que no sé ni cómo me lo saqué, me lo saqué en Sky Jacket, creo, ahí, de chorra, ahí, saltando para atrás. Y me cargué a dos, de puta chorrísima. Voy a probar a ver si me lo saco. De suerte ya, es que ya no sé qué hacer, ya me estoy desesperando. Porque es que tengo ganas de sacármelo. Salgo ya, es una obsesión, ¿eh? Me he obsesionado. Me lo tengo que sacar de una... Bueno, 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 bueno. Es que me lo tengo que sacar. Y vamos a intentarlo de esta manera, o sea, ya os digo, ¿eh? No tengo esperanza, ¿eh? Porque llevo todo el fin de semana... No, no, desde que salí, sí, desde que salió parches, no sé si salió, jueves o no sé qué día salió. Pero sobre todo el fin de semana dándole a saco horas y horas para sacármelo. Y os juro que no tengo cojones, tío. Es asqueroso. Esta habilidad he estado mirando y son... O sea, cuando la tiras, te cargas... O sea, vuelves atrás 10 segundos. O sea, tienes que ir calculando muy bien. En principio, le das, vuelves 10 segundos y tienes que matar ahí dos personas, una doble baja. Pero no solo es eso. O sea, una doble baja, o sea, una vez sacada la habilidad, tienes que matar a dos personas en 4 segundos. O sea, no es una doble baja. No, porque la he hecho y no sirve. No sirve, tiene que ser... Echas la habilidad y antes de 4 segundos matar a dos personas. ¿Vale? Y no solo matar a dos personas en 4 segundos, sino que te salga... No sé si llama por la espalda o ataque por sorpresa, eso. Tienes que salir y te ataque por sorpresa. O sea, tienes que darle por la espalda. No sirve quedarte ahí atrás de una puerta y esperando ahí. Tirar la habilidad quedándote ahí mismo y disparar y matar a dos. No sirve. Tienes que hacer un ataque por sorpresa matando a dos personas. O sea, es frustrante. Y he estado mirando por internet, he mirado en foros ingleses, he mirado en todo. Digo, a ver si soy yo el único payaso que no tengo ni puta idea. Y no, no, chavales, no. Soy medio retrasado, pero en esto no. No. Mucha gente está muy rayada con este tema. Mucha gente preguntando cómo sacárselo. Mucha gente ascaísima con esto porque es el más complicado de todos con diferencia. Con diferencia es que no hay ninguno que sea tan complicado. Ninguno. El más complicado. Y ya os digo que yo no soy el único. Hay muchísima gente que pregunta lo mismo, así que no me insultéis y me digáis. Paquetón, que eres muy malo. Sí, sois malos, pero no tanto como os pecháis. Así que nada, gente. Vamos a probarlo a ver si lo conseguimos de una putísima vez. Vamos allá, va. Vamos. Primer intento. Primer intento. Vamos a robar chapas. Me da igual las bajas, ¿eh? Voy a robar chapas nada más. Quiero cargar la... Quiero cargar la habilidad de una puta vez. O sea, me da igual. Vamos, vamos. Que se cargue rápido. Es una pasada este modo, ¿eh? O sea, para sacarse las habilidades de especialista, baja confirmada. Noob Town. Mirad, ya tengo la mitad, ¿eh? O sea, me cojo unas cuantas chapitas más. Me acaba de matar. Me acaba de matar. Un tiro en la cabeza al cabrón. Vale, uno. ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, ya tengo el fallo. Estoy cargando. Se me ha ido la olla. Vale, vale, vale. Esta arma para cargar es una mierda. Pero es que me da igual. O sea, lo que quiero es sacarme la habilidad. Me da igual. Vale. Chapita, me da igual. Vale. Vuelo para atrás. Vamos. No, mierda. No, no puedo, tío. No, no sirve, tío. No sirve. No sirve. No sirve, tío. Vale, vale, vale. Vale, ya tengo otra vez acá. ¿Vale? ¿Vale? No. ¡No! Joder, compañero. ¡No! Joder, joder. Joder. Se me ha escapado esta puta. No. Ahí se hubiera activado la habilidad. Si lo hubiera tenido. Estoy un poco asquerito, ¿eh? Vale, vale. Vale. Vale, 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 vale. Ya la tengo, ya la tengo. ¡No! Ahí podía haberme salido. Ahí podía haberme salido, chavales. Podía haberme salido, tío. Vale, 10 segundos antes. 10 segundos antes. Es ahora. No, no hay nadie, tío. No hay nadie. Vale. Se acabó. Se acabó. Fatal, pero es que me da igual. Primer intento. Fallido. Me cago en la puta. Venga, va. Probemos el salvaguarda, tío. Hemos entrado aquí ahora de mira. Porque sí. Vamos a probar el salvaguarda. A ver si por puta chorra que no sea nucta o ni no sea baja confirmada. ¿Qué serio? ¿En qué pueste más sacar el lagazo? Madre mía. ¿Pero esto qué es, chavales? Madre mía. Ya empezamos con un lag. A ver si... ¿Qué se te va a decir? A ver si el lag me favorece. Una polla en vinagre me ha favorecido a venir el lag. La verdad, tío. Es que... Es que... Madre mía. Encima muero más veces, tío. La gente es más buena ahora. La gente que juega los mapas nuevos, sobre todo. Y... Estoy frustrado. O sea, es que no mato a nadie. O sea, no mato a nadie porque es que... No mato a nadie porque es que no... Es que da igual. Vale, vale. Molaba bajar confirmada porque puedes sacar antes las chapas. O sea, puedes sacar antes la habilidad de especialistas robando chapas a tus compañeros. Y noctown es perfecto. Aquí tardaré más. Pero bueno, lo intentaremos. Lo intentaremos. Pero bueno, saco la habilidad. Me pongo quien salvacuerta o algo. ¿Vale? La habilidad me queda poco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? Pues ahí me voy a ir a ser vio. Me voy a ir a ser vio. Vale, ya tengo la habilidad. Tengo la habilidad. ¡Vamos! Asistencia, ¿no? ¡Ataque por sorpresa 2! ¡Toma! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que me da igual matarme lo que salga de la polla, hijos de puta. Matarme. Es que me da igual. Me da igual. ¡Toma ya! Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. ¡Aleluya! Me sale esto. ¡Aleluya! Adiós, profet. Me cago en toda tu puta madre. Me cago en... Chavales, que me da igual. ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! Perder. Me da igual de hacerme... Dos pajas nada más. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Con fin de semana intentándolo. Al final he tenido que sacarlo en un modo aqueroso, tío. Madre mía. Madre mía. Salvaguarda. Madre mía. Los he pillado ahí de puta chiripa. Madre mía. No se me desconecte y no me cuente. No me cuente. Que no se me desconecte. Yo creo que cuenta igualmente. Como no me cuente... Madre mía. Que me voy a cagar en todo lo cagable. O sea, esta partida hay que acabarla. Esta partida hay que cagarla. Hay que acabarla. Me voy a cagar en todo lo cagable. ¡Uf! Chavales. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Joder. Yo estoy muy asqueado. Lleva un fin de semana muy asqueado. Muy asqueado con este juego. O sea, entre que... En los mapas nuevos. Entre que son muy grandes. Entre que está lleno de camperos. Que la gente ahora dice que juega táctico. Lo que juegan son camperos de mierda. Es exagerado lo que la gente campea. Mata, 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 mata. Dispara, 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 dispara. Vengador. Toma ya. Granadita. Se la ha comido. Vale. La mina. ¿Dónde hay gente? Me da igual. Vamos a perder. Vamos a ganar. Me da igual. Esta partida me da igual. He conseguido lo que quería. Mira, mira, mira. Este lo voy a pillar con la espalda. Ah, no. Está muerto. Vale. Hola. Toma, toma, toma. 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 Cargándome las puñetazos, eh. Atención que me lo estoy cargando a puñetazos, eh. Es que es muy fuerte. Cargándome el tío a puños. Me da igual. Vamos. No quiero que la partida se joda. Vamos a cargándonos rápido. Vámonos, vámonos, vámonos rápido. Me da igual. Vamos a cargándonos rápido. Vamos. Pam, 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 pam. Me da igual. Vale, 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 vale. Fuera, fuera. Fuera. Muere, muere, hijo puta. Muere. Vamos, fuera, robot. Ya los cojones. Reiniciando, defiende. Me da igual, me da igual. Tú sabes la alegría que me ha dado, tío. Esta mierda de puto profeta. Ahora, ahora, puedo usar la habilidad. Vale, me mata. Me va, compañero. Vamos a pegarle. Uy. Aquí zurrando la robot. Tío, pero vamos, va, que se acabía la partida. ¿Cuántos minutos quedan? Uh, 2.44. Pues no me interesa, tío. Venga, que avance. Le va, le va, le va. Venga, va, que la mételo ya adentro. Perdiendo. Joder. Sí, como que estoy temiendo lo de la partida, ¿eh? Es que estas cosas son muy puto café, ¿eh? O sea, llevo todo el fin de semana intentando esta mierda, ¿eh? Que parezca mentira. Que parezca algo muy fácil. A priori, a priori es fácil. Pero claro, tú ves a dos tíos, le das, tiras la habilidad y te vas para atrás. O sea, vuelves para atrás. Pierdes. Es que no lo he conseguido. O sea, es que ha sido de puta chiripa. A la segunda, ya lo habéis visto, ¿eh? Entra un nuke time, baja confirmada. Me han reventado por dos lados. Y aquí, a la primera, ¡bra! Me lo saco, tío. Me lo saco. Ya os digo, ¿eh? Si podéis, poneros... Vale, vale, vale. Venga, me voy de aquí. Venga, robotito. Vale. No estoy muerto, no sé cómo. No sé cómo no me he muerto aquí, ¿eh? ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? ¿Aquí? Vale, vale, compañero. ¡No, no, no! ¡Le va, le va! ¡Le va, chaval! Aquí había uno, ¿eh? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por la espalda, creo. ¿Dónde estaba, compañero? Bueno, bueno. Está por aquí, ¿eh? Está por aquí. Vale, vale, vale. Venga, va. Sí, va a llegar ya. Venga, uno menos. Una bomba de humo. ¡Oh, me ha rajado, el hijoputa! ¡Me ha rajado, el hijoputa! ¡Uf, qué bien! Es que no me cojo al profen más, ¿eh? Yo lo he dicho, ¿eh? No lo cojo más. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va, dónde va? ¡Uh, me ha rajado otra vez, el hijoputa! Venga, va, que acabe ya. 27 segundos. Que se acabe ya la partida. Ronda perdida, me da igual. 21-13, tío. ¡Chavales! Quiero verlo, quiero verlo como me lo he sacado, tío. Quiero verlo como me lo he sacado. Quiero verlo. Mira, la última baja la mía. ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me cagó la puta! Por favor. Como haya fallado algo y no me salga, me voy a cagar en todo lo cagable, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equipo de Profetive! ¡El pan casco de los cojones! ¡Aleluya, tío! ¡Atención, eh! ¡Atención! ¡Atención el casco de los cojones ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora solo me queda esto, que esto no es nada. ¡Pim, pam, eh! ¡Pim, pam, chavales! ¡Pim, pam! ¡Vamos, vamos! Bueno, gente. ¡Conclusiones! ¡Conclusiones! A ver. Vamos a ver. Después de estar cuatro días, cuatro días intentando sacarlo, probando en todos los modos, probando en dominio, probando en enlace, probando en todo, todo, extremo, probando es que lo he probado en todo. No sé si soy un paquetón, que es posible, que es posible, aunque lo dudo, porque estuve mirando por internet y vi gente que ponía lo mismo en foros ingleses, todo el mundo reallado con el Profet, que es muy complicado, que tiene historia, así que no soy tan malo, ¿eh? No soy tan malo. Pues la conclusión es que puedes facilitarte las cosas como he hecho yo, te pones en Nuketown, baja confirmada, te pones en dominio y te tiras ahí y te metes dentro del spawn y le das y para salir por la espalda. La conclusión es que es de puta chorra. Así de claro lo digo. Es de chorra. Y te lo sacas de chorra. Y punto. Ya puedes decir lo que quieras, puedes decir misa. Te lo sacas de chorra. Le das y si tienes la chorra de que salgas de espaldas dos tíos, lo haces. Y no, no tienes cojones a hacerlo. No tienes huevos. Así que me podéis decir lo que queráis, pero después de cuatro días intentándolo y muchas horas, chorra pura. A no ser que seas el puto amo jugando al Call of Duty. Si es el puto amo, entonces no tengo nada que decirte, porque te lo sacas, das una pirueta triple para atrás y entonces te matas a 70 de un tiro. Aquí mucho listo, por aquí suelto. Es de suerte. Así que si lo tenéis que sacar, suerte. Suerte, mucha suerte. Y a ver, a ver si lo conseguís. Lo único que me queda a mí es la tempestad, que es lo que hemos dicho. Y nada, no os lo voy a enseñar porque esto es fácil. Yo creo que lo sacaré facilito. Y ya tendré todos los especialistas en héroe. Todos al máximo nivel. Para sacarlos en oro, no sé si te los dan. Creo que hay que hacer alguna, algo. Que lo tengo que ver aún. Y no sé bien bien qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, en todo caso, os lo enseñaré. Y así que nada, si os ha gustado, dadle al like, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vengo con Abisal. Mi estilo es abismal. Lo puedes admirar, ser mi mitad o mi amistad. No, mi rival es militar el traje. Calozuti nos hace salvajes. Pero yo le hago un homenaje al Street Fighter. Parto tu blindaje. No esperes que falle. Tengo más precisión que Luis Suárez. Declaro culpable. Voy a hacer que sangres con este cuchillo. Mientras que gritas piedad y dices, venga, me suscribo. Venga, me suscribo. Si no me pego un tiro, quieres más contenido. Puede que pidas auxilio porque aquí estamos armados hasta los dientes. Suscríbete para más vídeos como este. Más información www.más 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 información www.m